Yo no llamo a alguien, para el responsable, para decir condiciones, para ser responsable, quiero ser responsable, para gozarme, yo sigo siendo el mismo, sigo siendo el mismo, yo no quiero ser lo mismo, la campeón de vos, 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 la campeón de vos. Yo no llamo a alguien, para el responsable, para el responsable, para decir condiciones, para ser responsable, ентrales, para el responsable, para el responsable, para el responsable, yo sigo siendo el mismo, señor sigue siendo el mismo, sigo siendo el mismo, la campeón de vos, la campeón de vos, la campeón de vos, la campeón de vos, Nada cambió mejor, nada cambió mejor, nada cambió Nada cambió mejor, nada cambió mejor Nada cambió mejor, nada cambió